Las cámaras, ¿viste cómo son? ¿Qué es lo más lindo, lo más lindo que tiene Noelia? De su vida, de su persona. Me mataste con el de qué. ¿Qué es lo más lindo que tiene Noelia que te gusta? ¿Era vez buena? ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? Acá el tema es cómo baila. ¿Viste? Porque el baile creo que las cautiva, ¿no? Sí, las deslumbró. ¿Eh? Y aprenden. Y aprenden. Te estamos haciendo llorar aunque no quieras, ¿viste? Son unos guachos. En realidad miran la foto. ¿Qué edad tenés, Noelia? Disculpame, que no sé, más o menos. Ellas tienen siete años, ¿no? ¿Vos qué edad tenés? Yo tengo 24. 24. Y tenés algún recuerdo, más o menos por la edad de ellas, los siete, ocho, diez, doce, que eras chiquita, y veías en gente adulta algún espejo, alguna miración por alguien como ellas pueden sentir por vos. ¿Te ha puesto a pensar en eso? Lo que sienten ellas por vos, ¿vos lo sentiste por alguien también en su momento? Supongo que sí, ahora igual mucho no recuerdo. Es que a mí siempre me gustaba modelar, así que me daba mucho desfiles y todas esas cosas, así que seguramente que alguna top model de ese momento. Pero bueno, yo también quería ser modelo hasta que me cayó una ficha de que no iba a poder ver por la estatura, y hace dos o tres días estuve convocada para el desfile de Rivera. No, o sea, es como que con las más top de todas desfilando, y digo, no puedo creer, justo con la hora me lo hiciste acordar. Claro, bueno, está bien. De verdad que nada es imposible, porque que así ahí yo me sentía... Y bueno, así como de chiquita vos soñabas. Todo se puede, todo se puede sin duda, sin duda. Doctor Midling, ¿cómo le va? ¿Cómo está viviendo este momento? Cuando uno quiere las cosas con el corazón, ¿no? Sí. Noelia, yo hablaba con la mamá hace un rato y me contaba que las chicas al principio tenían, cuando iban al colegio, un problema de autoestima, y que esa autoestima mejoró, y que tenían muchas más ganas de ir al colegio, que se sentían mucho más cómodas después de que vos apareciste en la tele y se vieron identificadas en vos. Que le dio ganas de ir al colegio y que estaban contentas de ir al colegio, cosa que antes no le pasaba. Eso fue gracias a verte a vos y ver, como decís vos, que todo se puede. Claro que sí. Bueno, me alegra mucho de que yo la verdad es que no sabía la historia de ellas, y de verdad que me conmueve mucho que me digan esto, ¿no? Que gracias al trabajo que hicimos con mi equipo, sin duda, porque quizás si Hernán no hubiese querido bailar conmigo, tampoco hubiésemos podido mostrar nada, así que agradezco a todos los que hicieron posible de que no es mío solo el mérito, sin duda. Es de una producción que también me dio el espacio para mostrar algo que yo de verdad estaba muy segura de que podría mostrar, y por eso luché tanto por llegar hasta ahí, ¿no? Después, las cosas que se provocaron a raíz de eso, es algo que sinceramente no pensaba y que ahora me llenan el alma, como estas cosas. Y además, nobleza obliga, y en este momento sí cabe, desde ya a Marcelo Tinelli, a Edad del Sur, a todo su equipo, que con su programa con el Bailando pudieron llegar de esta manera, y también permitirte a vos mostrar como vos querías, junto a otro gran bailarín de la Argentina, como es Piquín, que también le cambió la vida a él también en cuanto a popularidad, y desde ese lugar, de la tele, a veces criticada por diversos motivos, llegar a estos lugares donde, como decía Darío recién, que vayan al colegio con una autoestima más alta, que vayan al colegio de mejor manera, es un cambio grande que genera la televisión, desde la televisión también, en la parte humana, ¿no? Y me parece que está bueno que lo destaquemos, desde los chicos, desde la producción de su programa, hasta este momento de ellas que no tienen nada que ver con la tele, pero sí en la vida cotidiana les cambió la vida. ¿No? ¿Mamá? Sí, tal cual. Sí, por supuesto, en todos los aspectos, no solamente para ir al cole, el tema de la imagen, de verse mucho más al espejo, de interesarse por la ropa, estamos justo en una etapa de la aceptación, teníamos justo un año que había sido más fuerte que otros. La aceptación de la tele genera esa cosa de que, bueno, hay alguien que está exitoso en la tele y que yo me veo identificada, entonces puedo hacer otras cosas. No quiero ser así, bueno, apareció Noelia justo en esa pregunta que nos cuestionaba, no quiero ser así, ¿por qué soy así? Cuando aparece Noelia se empieza a acomodar todas estas preguntas, obviamente con apoyo. Y vos le dijiste a Noe, nos cambiaste la vida. Ahora hablan como locas. Y Oleo habla, ahora se ponen a hablar. A las hermanas les está diciéndolo en código. Le está diciendo... A ella, a ella le quiere decir algo. ¿Qué le quiere decir? No, vos me dijiste a mí que se la diga. Dale, sí le vamos por ella, sentó. A ella le quería decir algo a Noelia, a ver... No, yo no, ella me dijo a mí... Ah, ella dijo a vos que lo dijo, ¿son Lucía? ¿Lucía o Mora? ¿Vos sos Lucía y vos sos Mora? Bien, Mora. ¿Qué va a decir? ¿Qué dijo ella? No, que ellas tienen en su cuarto, tienen algo y tienen una foto de Noelia. Una foto de Noelia, una foto de Noelia. No, no, una foto... Un portarretrato. Un portarretrato. La tiene Noelia con la copa. Ah, con la copa de campeona. Sí. Claro. Ah, muy bien. Sí, recién lo vimos en la nota en la recorrida con Santi. Este, es mucho, ¿no, eh, no? No, no puedo hablar. Ahí está. Está quebrada. Mirá que Noelia siempre es una persona que tiene una interesa y no para de llorar, chicos. No puede querer provocar esto en dos criaturas, Noe, ¿no? Qué fuerte. Sí, lo estamos viendo. Noelia, pregunta a las chicas si vos lo ves. No, no tenemos monitor ahí, pero estamos mostrando el portarretrato que tienen ellas en su habitación con tu foto y el trofeo de campeona del bailando y demás. Así que mirá cómo te quieren. ¿Y ustedes quieren bailar como... Sí, eh... ¿Quieren bailar como Noelia ustedes? Sí. Sí. ¿Y por qué no bailan ahora un ratito? Si sabemos... No, pero no miramos. Mirá, los he hecho a todos. Dense vuelta a todos, carajo. Va, nadie mira. Va, todos dada vuelta. Mirá, 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 miren todos por allá. Un pajarito que pasó. Mirá, allá no hay gente. Pi, pi, pi. Listo. Vamos a bailar la de Casi Ángeles, que yo soy muy amigo de Tacho. Va. Yo voy a bailar la de Casi Ángeles, ¿vamos? Dale, vamos, vamos, dale. Las tres juntos, ven. Se dieron vuelta a todos. Acá estamos, para Noelia. Sí. Sí, Noelia baila. Y baila con nosotros desde allá, vení. Dice que si no, no te espera mañana. El doctor Miri se sabe todas las de Casi Ángeles. No, ya. Porque su hija también es fanática. ¿Vamos? Ya voy, ya voy, ya. Vamos por ella. Pero vamos por ella también. No te voy sola, voy sola, voy sola. Voy sola, no te voy sola. Vamos ahora, eh, también. Vamos ahora. Vamos, vamos. No lo pasas por la tele. Porque tanta cosa... Tanto que Noelia bailó para ustedes, ustedes tienen que bailar. ¿Dalia baila también? Ya se va a comer. A mí no le da. Acá. Que llegue ese sol. Palma, por favor. Están dando vueltas, a ver. Bailan de espaldas porque son... Dale. Son... Se apiquetean las mellis. ¿Eh? Dale. Nora, acompañada. Dale. ¿Yo te hago palmas? Espera. Dale. Bueno, yo compro regalos de casa. Dale, una discusión grave entre hermanas. Realmente estamos organizando todo. Yo compro regalos de casa. Zapatos, zapatos de dos. Que lleguen de amor. Dale, dale. Vamos. Dale. Toma el acoreo, dale. Más fuerte la música. Nosotros lo bailamos acá. Fuerte la música, Ferreta, y dice... Dale, dale. Sale, mazo. Se inhibite, dale. Vamos. No, parame todo, parame todo. Llame una cosa. Sí. Escúchame una cosa. Venga, vamos a hacer una reunión. Venga, venga. Está extorsionado. Esto no está saliendo en televisión. Escúchame una cosa. Me están haciendo quedar muy mal. ¿Entienden ustedes que me están haciendo quedar mal? Pero ustedes no quieren hacerme quedar mal a mí. Esa es la que les sé. Escúchame. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Un pasito. Pará que está... Vos quedá tranquilizaste. A ver. A ver. No, porque les sé, son cabrones encima. A ver. Sí. ¿Pica? Sí. ¿Son cabrones? Sí. ¿Mucho? No, vamos. Vamos después de acá. Mira, aquí está ahí. Yo tengo hambre, dale. Solés hablaba, ¿no? Está Noé. Noé está ahí. Pero es que la puedo... Hola, Noé. Hola. Hola. Hagámosle así todos juntos. Che, pará. No me las hagas bailar que ahora me van a serruchar el piso de bailando. Eso. Eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que estamos buscando. Pero estamos todavía insistiendo. Por favor, no me hagan quedar mal que Noelia está mirando. Noelia, ¿vos querés que bailen? Noelia, ¿vos querés que bailen? Obvio que sí que quieran que bailen. Bueno, entonces... Yo suponía que ya estaban bailando. No, no, se me apiquetearon un poco, pero ahora estamos rebando. ¿No pasa nada? Noelia hace palmas desde Carlos Paz. Suena la música de Cassie Angels. Ladies and gentlemen, un, dos, tres, ¡va! Ladies and gentlemen, un, dos, tres, ¡va! Colocina para todos. Los niños que se piquetean en televisión. Un clásico. Ahí está Noelia bailando. Mirá Noelia cómo baila. Vale. Gracias a mi, Marguerio. Bien, me gusta. Hay una corio, pero la sabe Tacho nada más la corio. Mirá, mirá. ¿Ustedes saben bailar esta canción? Y entonces cantémosla. ¡Vale, mora! Ah, ¿no se baila? Bueno, pero me avisás ahora. ¿Cómo no se baila? ¿Cuál se baila? ¿Y la cantan? ¿Otra? ¿Y cuál se baila? ¿Esta? Esta. ¿Esta sí? No, esta la canto. Ah, esta no te... Pará, tiene más requerimiento que... Tiene más requerimiento que cuando vino Marilyn Manson. ¿Cuál es el tema que bailan? La otra no se baila. Esta no me gusta. ¿Cuál es la que les gusta a ustedes? ¡Esta! ¡Vamos! ¡Ah, esta sí! ¡Póngula! ¡Vamos, doctor! ¡Vamos, que no vale! Dale, Maite, vos sola. ¿Vos sola? Esta la bailo solo, mirá. Dale. A ver si podemos. Dale, 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 vamos. Mirá cómo baila Noelia. Yo bailo con Noelia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Yo la tengo. ¿Dónde está la plata? Tiro una. ¡No! ¿Les garparon por venir?